Están con nosotros Dorcas de la Rosa Guevara, Atenógenes Rodríguez, está como todos los domingos también, don Danilo Toro. Buenos días. Y claro está, está Luis Eduardo Camacho para comenzar esta primera etapa de esta programación especial dominical de la opinión, poniendo en perspectiva ya lo que usted conoce de información que ha pasado en estas primeras horas de domingo. Bienvenido, don Luis Eduardo y colegas. Gracias, Hugo y compañeros. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio. Usted fue y abrió la urna prácticamente, usted casi instaló la mesa. A las 7 y cuarto he estado votando, como es mi costumbre. Siempre me gusta acudir temprano a votar y hacer el llamado a la membresía. En este caso hay 218 mil personas habilitadas para votar en esta elección primaria de realizando metas y estamos seguros, recuerden que la votación empieza a las 7 de la mañana, culmina a las 4 de la tarde, el que está en fila a las 4 de la tarde puede votar. Ahora, hay que meterle el acelerador, ahí veíamos el informe de diferentes puntos del país como le está haciendo voto 2024 y hay sitios donde a esta hora solamente unos dos votantes todavía en algunas mesas. Bueno, mira, en la mesa que yo voto ya había un movimiento mucho más fuerte que en la elección primaria presidencial porque... Porque votaba usted. Hay que entender que, fíjate, que en la elección primaria presidencial había 4 candidatos y era un resultado previsible. Ahora hay 1.628, 2.9 candidatos, de los cuales 1.531 son representantes de corregimiento, creo que son 129 para... se sentiría algo para... 169 para alcaldes y 129 para diputados. O sea que hay muchos más candidatos moviendo gente. ¿Pero qué porcentaje esperan que vote hoy? No sé, 30, 35, que es lo normal, ¿no? La elección presidencial... Y votó el 20 la vez pasada, por favor. Votó el 26%, ya estás rebajándome. Un poquito más ahí. 26%... Pero ahora, ¿cuánto? Más que por sentarme, yo calculo que si con 4 candidatos a la presidencia, con un resultado previsible, votaron 62.000 miembros del partido, ahora con la cantidad de candidatos que te acabo de mencionar y los puestos que se están disputando, son... Yo calculo que más de 90.000 miembros van a salir a votar. O sea, entre un 30 y 40% estarían... Yo calculo que... Yo creo que vamos a superar los 100.000 votos muy probablemente, pero... ¿Pero cuántas reservas tienen? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de diputados, hay 40 reservas que se hicieron. Algunos para temas de alianza y otros para cargos internos. O sea, tienes más del 50% reservadas. Pero en el caso de diputados. En el caso de alcalde hay 50, 31 reservas de alcalde, 80 compitiendo. Y en el caso de representantes hay 190 reservas y se está compitiendo por 511 puestos de representantes. Pero fíjate, los que mueven más los votos y la gente, siempre, en esta y en todas las elecciones, incluso la general, son los candidatos representantes. Sin duda. No, no, no. Perdónenme. La política es local. Perdónenme, perdónenme. Pero en todas partes del mundo, el voto presidencial hala mucho más votantes que el voto a otras instancias. Por cancha, en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero eso es cuando hay una elección que la gente no sabe quién va a ganar. ¿Tú creías que en la elección primaria presidencial de realizando metas, alguien tenía duda cuál iba a ser el resultado? O sea, la declaración. No, no, tu análisis es correcto en las generales, pero estamos hablando de primarias. Igual. Es de partidos. Igual, en los lugares donde se hace primaria el voto presidencial hala, hala. El voto viene de abajo hacia arriba en el caso de las primarias. Ahí no hay lugar a dudas. En el caso de las generales viene de arriba hacia abajo. Ahí es la diferencia. Es un fenómeno que se da muy particular en la primaria. Es una diferencia. El voto que jala en las generales es el presidencial. Sin lugar a dudas. Exactamente. Por ejemplo, para mí, con el perdón de los PRD, el PRD en la elección presidencial que viene es como si tuviera dos yunques amarrados en la... Porque ellos son candidatos de gobierno y su candidato de gobierno lleva mucho peso encima. Los otros... El candidato presidencial y el partido pueden ser para los candidatos o un trampolín o un yunque amarrado. Ahora bien, aunque usted ve... Don Luis Guedardo, aunque usted ve el PRD así, llama la atención que la bancada RM ayer apoyara al PRD en la asamblea. No, ya, ya. Perdóname, es una derrota, señor Camacho. Perdóneme. La bancada del PRD ayer, mejor dicho, la bancada de RM ayer, realmente le dio la espalda a RM. Yo no sé. Todos se fueron en masa a votar al PRD. Explíquenos qué pasó allí, salvo una. Salvo una que no solamente le dio la espalda a RM, sino que ahora regresó donde está con Rómulo Rux. ¿Qué pasó allí? Disculpa, pero yo no sé de dónde tú sacas ese análisis. Porque a ti se te olvida, por ejemplo, hechos reales. Los hechos matan las palabras. No siguen acá. Confirmado, ayer lo vimos. ¿Por qué Rómulo Rux le instauró un proceso a los diputados disidentes de CD? Porque votaron por el candidato de su minibancada. No, porque habían votado por los candidatos del PRD. Es una realidad en la asamblea. O sea que... Eso no es nada nuevo. O sea que RM le dijo a su diputado, a su bancada, que votara por el PRD. Primero, esa es la bancada de Ricardo Martinelli, que no es RM, porque son RM. Es que me refiero a RM, Ricardo Martinelli. Ahora, lo que te quiero decir es que, mira, Ricardo Martinelli le dijo a la bancada que tenían libertad de voto, que votaran por el que ellos quisieran. Pero se lo dijo después de que estaban sueltos. Porque ellos no quisieron... Ellos no quisieron... No, mira, ellos no quisieron elegir un candidato propio. Entonces, si no le diste un candidato propio, tú tienes libertad de voto. Sin embargo, hay una que cruzó el charco, no solamente se fue. No, y otro porque Leopoldo Venedi y Vorto fue Juan Diego Vázquez. Exacto, fueron las dos curiosidades de ayer. Que había libertad de voto. Ahora, hay un caso. Mira, el caso de Leopoldo es diferente al caso de Génesis. Totalmente de acuerdo. Ya ella sí se plegó a Don Romulo. El caso de Génesis... Mira, yo siempre he dicho, en la vida no hay sorpresas, sino sorprendidos. Génesis tiene un tema. Ella, por ejemplo, en el momento que se hizo las conversaciones con nosotros, ella estaba pidiendo que le diéramos su reserva y tres reservas más. Esa posición de ellos, nosotros le dimos buen mes. Ricardo decidió que le iba a dar su reserva y le iba a dar una que es para esposo de ella, en el corregimiento Ernesto Córdoba. Oye, en medio de todo eso, incluso publicó un tuit poniéndola como candidata a la alcaldía. Ella se molestó por eso, porque no le dieron las tres reservas que ella quería. Y el tema de la alcaldía... Adicional a eso, fíjate, un día ella llega a visitar a Ricardo, yo sé porque estaba ahí, y soy testigo de directo, y ella dijo que ella quería ser candidata a la alcaldía. Entonces nosotros le dimos, yo no fui y le digo, bueno, te podemos medir si quieres, para ver cómo estás. Bueno, de ella ha salido esa reunión y comenzó a decir por todos lados que ella era la candidata realizando meta. Hombre, don Ricardo publicó un tuit. Y nosotros dijimos, yo en el personal tuve que decir no, que eso no era cierto. Pero ¿cuándo le quitaron esa... ¿Antes o después de votar? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo le quitaron esa propuesta? No, ella estuvo siempre... Tú, estuvo, ya obviamente no lo va a tener. Es porque está reservada, por eso se lo estoy diciendo. Señor Camacho, pero le sorprendió. Esa posición no va a primaria hoy, por eso le pregunto. La reserva... Hasta el viernes si era y hoy ya no. No, no, mira, la reserva no tiene nombre, acuérdate. Ah, por eso. Ahora, lo que te quería... A mí Ricardo me pidió en su momento que lo acompañara a las actividades con los miembros de diputados que apoyaban dentro de la campaña con frente a la juventud y todo esto. Yo fui. De todas las actividades que yo fui, y yo soy una persona que usted me conoce y le digo a la gente lo que opina. Cuando yo todas las actividades las vi. La actividad cuando fuimos a Andegén y Searjona, yo le dije, mira, Ricardo, y Searjona y Anivel, aquí tú vas a perder. Porque yo vi que en esa actividad, estoy hablando de la juventud y de las mujeres, en esa actividad, por ejemplo, la gente convocada, ahí había un montón de gente que era realizando metas cuando se supone que la actividad era de CD. Seguimos con W. Eduardo Camacho, W. Eduardo... A veces son los descomponedores. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, sí. ¿En serio? Porque a veces quieren tenerse atribuciones que no tienen. ¿Ah, sí? Ese es el problema. Pero históricamente han aportado. Es mucho más lo que han aportado. Es más, es una figura... Mira, yo te digo algo, yo soy, desde el año, y tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, estuvimos militando juntos. En la misma zona. Yo desde el año mil... Aclaré cuándo fue eso, porque no voy a ser la gente y piense que es RM. Varias décadas. Yo lo veo tarde o temprano el que hay acá. ¡Ay, no, 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 no! Pero yo... Acabaré el tiempo. Yo te quiero decir un pronóstico. Que la aclaré la dilo. Pero no, no, pero... Permíteme. No, 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 pero permíteme. No, 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 pero permíteme. No, 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 permíteme. No, no, permíteme, permíteme. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Puedo decir por...? Camacho tiene cualidades realmente que lo distinguen muy bien. Una de ellas no es la profecía. Sí, pero... Vamos a mirar. Sí, eso es evidente. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira, en el tema de pasadas las elecciones de 1994 y 99, históricamente, tú debes recordarlo, Danilo, yo he sido enemigo de los poderes súper extraordinarios que se le ha estado dando al tribunal electoral y también el caso de los particulares de los delegados electorales. Porque, fíjate, yo siempre he dicho es que yo no creo que el tribunal electoral puede ser juez y parte. Eso que el tribunal electoral esté viendo las convenciones de los partidos, siendo parte, incluso, de ver si hay el quórum o no, eso te limita a ti al momento, debe de limitar. Tú no puedes ser juez y parte. El tribunal electoral tiene que actuar en razón de lo que ocurre posteriormente. No puede ser juez dentro de los procesos electorales porque ya... Pero el tribunal electoral es el... No, 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 no es que es juez. El tribunal electoral es el observador objetivo de lo que está pasando. No, 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 pero es que si fuera un observador objetivo, pero mira, te digo, cuántas discusiones yo tuve con los delegados electorales que ellos querían decir cuándo se dejaba el quórum para una convención. Eso no es su trabajo. lo que te quiero decir, mira, yo creo que hay... Debe haber alguien que ponga orden en las primarias. Algo que puede ser bueno se puede convertir en algo malo cuando comienza a ir más allá de lo que fue su génesis, su razón de ser. ¿Pero qué sería lo ideal para usted, señor Camacho, entonces, en el tema del tribunal electoral? En el caso del tribunal electoral que se limite a su trabajo que es verificar los resultados electorales y atender las impugnaciones. Eso es lo que debe hacer el tribunal electoral. Claro, en el caso de poner los jurados o ser directivos de mesa, perdón, los directivos de la mesa, hasta ahí puede dar. Pero esa situación de ser el organizador de los torneos electorales internos no me parece. Y te digo, yo creo que, te repito, se está desnaturalizando desde hace mucho tiempo el tribunal electoral desde mi perspectiva. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, esa es mi opinión. Ahí podemos pasar toda la mañana conversando porque al final sí, tiene sentido que el juez sea juez. El tema es que las cúpulas de los partidos para los torneos internos, todos sabemos que de alguna forma tienen tanto peso que usted requiere que haya una presencia de un tercero que dirima. ¿Y si ese tercero está en favor de uno? Yo quisiera, bueno, el tribunal electoral a la larga de la historia nos ha dado bastante buenos ejemplos de ser una de las instituciones. Yo no quisiera seguir hablando del CDE, pero fíjate, ahora en la elección del CDE le han impedido el partido con el contubernio con el tribunal electoral que a nivel ábrego tenga observadores de mesa. Y Olmedo Guillén se queja exactamente de lo mismo. Es una realidad. Decisión del partido con contubernio con el tribunal electoral. Creo que son cosas totalmente distintas y no en los meses sobre la discusión. Y fue una decisión de la última reforma electoral. Regresemos a hablar de RM que es lo que nos ocupa. ¿Por qué tú traíste el tema de CDE cuando comenzaste a preguntar con la asamblea? Yo quería preguntarle en torno a eso porque yo creo que la pregunta quedó... Ya ahí se demostró que evidentemente RM perdió el control de la bancada y de la asamblea. Usted todavía no me ha podido justificar eso. Señor Camacho, pero el punto era... ¿Tú qué estás viendo? Yo estoy viendo los votos que ayer sacó el nuevo presidente de la asamblea con la bancada de RM. Eso es lo que yo estoy viendo. Diputados de los partidos ¿con qué votos ganó el primer presidente, el segundo presidente, el tercer presidente y el cuarto presidente de la asamblea? Ahora esa bancada usted mismo acabó de confirmarlo. Es la bancada de Ricardo Martinelli. Lo dijo así bien claro porque yo todavía diciendo que es la bancada de RM. Usted me ha aclarado... No, no, no. No es la bancada de RM. Es la bancada de Ricardo Martinelli. Le dio libertad de voto a su bancada. Pero es que más allá de si es de RM si se le dio libertad o no, RM tiene una posición aparentemente de oposición al actual gobierno. Usted critica al actual gobierno. Los cañones van contra Carrizo y contra el presupuesto. Podría verse qué lógica tiene que en la asamblea se difunde. La abstención ayer fue un protagonista. La abstención fue un protagonista. Las encuestas te dicen que el líder de la oposición para los parameños es Ricardo Martinelli. ¿Cómo se entiende que en la asamblea apoyé el PRD entonces? No, no. Ricardo Martinelli no apoyó el PRD. La bancada de Ricardo Martínez apoyó el PRD ayer. Ese es un hecho. Entonces tú me vas a decir que Ricardo Martinelli apoyó a Juan Diego porque Benedetti apoyó a Juan Diego. No, porque eso no pasa. Pero usted dijo que le dieron la libertad. No, pero usted dijo que le dieron la libertad para impuestos. Ahora, yo quiero volver a lo que usted dijo hace un rato sobre Génesis. Los votos de la asamblea no definen la posición del partido. Ya vemos, ya vemos. Ah, bueno, eso queda en evidencia. Sí, claro, ya quedó claro eso. Quedó claro eso, ya. Ahora bien, yo quiero volver al tema de Génesis porque usted planteó acá que cuando vino el tema del ofrecimiento y sus aspiraciones usted dijeron vamos a medirla en el tema alcaldía específicamente. Ahí está la foto. La encontramos. Mira la foto, mira la foto. Aquí está la foto que confirma. Ahí está el tuit. Y este tuit fue específicamente del 17 de enero. ¿Pero qué dice ahí? Esta es la bella honorable diputada Génesis Arjona quien aspira a ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Panamá en el partido realizando metas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿En el partido realizando metas aspira a ser candidata? ¿Qué dice? Que ella aspira a ser la candidata oficial. ¿Y cuál fue la respuesta? El problema que ella después que tomó esa foto y después salió a decir que ella era la candidata realizando metas. Esas son dos cosas diferentes. Es que lo dedujo por el fin, me imagino. Que tú tengas aspiración. Yo estaba en esa reunión y yo le dije mira Génesis nosotros no tenemos ningún problema en incluirte en las encuestas para ver como tú mides. Eso fue todo. ¿Y cuál fue el resultado de las encuestas? Bueno, ella no marca entre los tres primeros todavía. ¿Quiénes son los tres primeros a propósito? Bueno, mira, la última encuesta que vi marca primero a intención de voto Sergio Galvez. Pero él no es candidato a la alcaldía. Bueno, tiene aspiraciones también, pero... Bueno, esa posición está reservada. Está reservada. Está reservada para Chello o para alguien más. Va a estar reservada. Esa decisión la va a tomar el líder del partido en su momento, pero la va a tomar en razón de varios factores. Uno de ellos es la popularidad y Chello es el número uno. Hoy en día, hoy, recordemos que las encuestas son radiografías de su momento. Esta encuesta y la anterior Sergio Galvez encabezaba las mediciones y ustedes pueden haberlo visto porque esa encuesta se publica. ¿Y cuál va en segundo lugar? Si no me equivoco, en el segundo lugar... Bueno, la verdad que no... No se acuerda. No me acuerdo. Señor Camacho, pero a usted le importa, no le importa, le suma, le resta que la señora Arjona se haya ido o la decisión que tomó. Mire, yo lo que pienso es que ella tomó una decisión basada en temas personales. Entonces, lo que tú tomas en temas personales, tú tomas el riesgo de tener éxito o el fracaso. Para mí, ella dio un salto al vacío. ¿Por qué un salto al vacío? Porque... Si ahora tiene la cobertura de otro partido, cambio democrático. Bueno, por eso está en ese partido. La diferencia... Pero era disidente, ahora no. Ahora te voy a decir... Te voy a dar un dato, aunque ya te repito, yo no vine a hablar de ese día, pero te voy a dar un dato. Mira, aquí, como te dije, se le había garantizado la postulación de ella y la del esposo en el corregimiento de Ernesto Córdoba. Ella, con la decisión que tomó ayer, porque obviamente, Ricardo, nosotros estamos viendo como bueno solo la candidatura de Rómulo, que ahora ella defiende, porque... Y ya ella, se puede decir que perdió la postulación de ella nuestra. Miren Camacho lo que usted está diciéndome. Perdió la otra... Pero permíteme. Miren lo que usted está diciendo. Permíteme, perdió la otra del esposo, porque yo te quiero decir algo. En CD yo te puedo garantizar algo. Rómulo no llevaba la posición de esa, que uno de sus principales representantes, Medina, de ese corregimiento no se la dio el esposo. Pero ve lo que me está diciendo. Ya ella tenía garantizada la postulación de su esposo. Tenía, ¿te acuerdas? Por eso le digo, eso después de lo que ocurrió ayer, usted está en este momento revelando lo que ya no tiene. No, desde mi perspectiva no la tiene. No, porque ya no se la van a dar. Bueno, porque ella ya no está en la bancada de Ricardo Martínez. En mi opinión, ella dio un salto. Por eso. En resumen, ella entiendo que le escribió a Ricardo que ya está con Ricardo. Pues no, tú no puedes estar conmigo y apoyando a ti. que lo que podía tener ya no lo va a tener. En mi opinión. Incluyendo la postulación a la alcaldía del Distrito Capital. No, ella nunca tuvo la postulación a la alcaldía del Distrito Capital. Eso lo traducido usted ahora. ¿Cuándo se enteraron ustedes del salto de Génesis? ¿Ayer en la transmisión o lo sabían desde antes? Ya nosotros sabíamos. Eso fue por el salto de ayer, por Dios. Cuéntenos, ¿cuándo se enteraron y cómo fue eso? Ella se lo notificó a don Ricardo. ¿Cuándo usted sabía exactamente? Yo siempre les repito, en la vida no hay sorpresas sino sorprendidas. ¿Ella se lo notificó a don Ricardo? Ella había estado asumiendo posiciones a lo interno de su bancada en conflicto con otros miembros de su bancada. Ahora bien, había enviado señales pero no les había dicho. Pero además de eso había estado en algunas conversaciones con líderes del ronco. ¿Pero cuándo le comunicaron que ya no iba para la alcaldía? ¿Quién? Ustedes. ¿Cuándo le comunicaron a Génesis? Nosotros nunca le hemos comunicado a Génesis que no va para la alcaldía porque nunca le hemos dicho que ella va para la alcaldía. ¿Cuándo le notificó a ustedes que dejaba la bancada RM? ¿A nosotros? ¿Sí? No, ella... No lo notificó. Ustedes se enteraron ayer con el voto. Yo confirmé que se hizo. Ah, usted confirmó. Ahora bien, ahora bien, lo de ayer... Lo de ayer tiene efectos sobre RM que hoy día se debate en la... ¿Sobre RM? Sí, claro. Perdió un diputado de su bancada. No solamente... Pero si nosotros tenemos cuánto... Pero permíteme, pero permítame, Camacho. ¿Tienen 14? ¿Tienen 14? Tú puedes tener 11 diputados y en la asamblea vale nada de eso. Permítame. El que tiene la mayoría que... No estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de su bancada. Son 14 horas todos los... Ha sido notorio, público, evidente que el candidato presidencial Yader de RM, Ricardo Martinelli, ha querido contar con el respaldo de Cambio Democrático. ¿Ok? Sin embargo, ayer hay un desplazamiento de los diputados de Cambio Democrático hacia las posiciones que más antagonizan con RM. Pero no solo eso. Yanivel Ábrego ni siquiera apareció... No es tu voz. Yo te voy a corregir en algo. O sea, Yanivel Ábrego es la persona más próxima a Ricardo Martinelli fuera de RM. Las encuestas... ¿Cómo ven ustedes el que no haya estado presente? Me estás preguntando, te voy a decir. La pregunta es esta. ¿Cómo ven ustedes que Yanivel Ábrego no haya estado presente ayer? Ningún... O sea, ya no le suman ni le resta. No, pero es que iba a ser... Nosotros estamos compitiendo en la asamblea. No, no, no. ¿Cómo ustedes están viendo... Te hago una pregunta. El departamento de alguien que ha sido próximo a ustedes. ¿Pero qué me importa a mí si Yanivel iba a votar o no a la asamblea? Ya no les importa. No, pero ¿qué me importa? ¿Cuándo me ha importado? Se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuándo me ha importado a mí, como realizando meta, que Yanivel o cualquier otro miembro del partido vote en la asamblea? O sea, ¿qué me beneficia al partido eso? Ya no les importa. Claro que me beneficiaba a votar un PRD, le montaron un chico a beneficio. Pero antes le importaba mucho. ¿Pero cuándo? Siempre. ¿Cuándo tú has visto a Ricardo opinando sobre el voto de la asamblea? No, sobre Yanivel o muchas veces. Pero sobre Yanivel abre una cosa pero fuera de la asamblea otra cosa. No, no, Mira, vamos a hacer algo. Te voy a decir, las encuestas te dicen con toda claridad que el 40% de los miembros del CD con o sin candidato propio votan con Ricardo Martínez. Así que por eso tú me estás diciendo que lo que la asamblea... Pero usted se refiere ahí al 40% de miembros del cambio democrático. De cambio democrático. Esa encuesta es dentro del cambio democrático. Escucha, con o sin candidato propio votan con Martínez. El 40% de los miembros del CD. Al menos el 40%. Entonces, ¿para qué necesitan una alianza con líderes del CD si tienen el 40%? Porque, mira, Ricardo lo que quería con Yanivel Abrego ¿Quería? ¿Ya no lo quiere? No, quiere. Es recuperar un partido. Ya lo puse en pasado. Ya lo puse en pasado. Hablando de los miembros, usted mismo lo está hablando. Ahora estamos de recuperar su partido. Ricardo considera que él hizo ese partido y hay que recuperarlo. Ahora, electoralmente hablando, vamos a verlo, electoralmente hablando, se lo reitero algo. En mi opinión, y lo he dicho mil veces, Ricardo Martinelli no necesita alianza con ningún partido para ganar. No, ya lo dijo esta semana. Ricardo Martinelli gana solo si tiene que ir. Sobre todo porque, te reitero, no tenemos la alianza que nos interesa, que es la alianza del pueblo. Ahora, Ricardo tiene un feeling, un cariño. Yo quiero ese partido. Usted lo ha dicho anteriormente, que es un tema muy personal de él, pero ayer la señora Arjona reveló que parte del salto, el motivo de su salto es que hay acercamientos entre el PRD y la bancada de CD. Además, lo ubicó en la cabeza de Yanibel Ábrego, ese acercamiento. Y ahora usted me habla de Yanibel Ábrego en pasado. Debemos entender que esa alianza tiene algo más. En el tema de la asamblea. El 40% del CD votaría por RM. Eso significa que el 60% del CD vota por Rómulo Rux. Usted le está dando la victoria prácticamente al señor Rómulo Rux en la primaria de la otra semana. Lo que me interesa es... Según la secuestra... Es una interpretación a la de los cabellos. No, ese es el número que usted nos ha dejado aquí. porque mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira, vuelvo y te reitero. Eso es lo que dice lo que usted lo dice. En el caso de Yanibel Ábrego, Ricardo Martinelli la apoya, y no es que la apoyaba, la apoya. Hace unos días en una conferencia de prensa dijo, yo quiero que gane Yanibel Ábrego. Pero y si no gana, señor Camacho. Y le dijo, mira, yo quiero que gane porque ella quiere hacer una alianza con Realizando Meta. Y Yanibel Ábrego, ¿tú has visto alguna vez Yanibel Ábrego decir yo quiero ser candidata presidencial? No, ella ha dicho, yo quiero ser la presidenta y ganar las primarias de Realizando Meta de Cambio Democrático para hacer una alianza con Martinelli. Ahora, ayer, lo que se reveló, ¿qué cambia eso? Don Luis Eduardo, ayer lo que se reveló es que también tiene una alianza con el Partido Revolucionario Democrático. ¿Se mantiene la alianza con el M? Yo no sé de usted un desastre porque los candidatos, yo no sé, Génesis tiene, si no me equivoco, como tres años donde está caminando con Yanibel, con todos los otros diputados. O sea, está bien informado. Ella ahora, dice que ella vio algo que antes no había visto, después de tres años, eso está muy sospechoso. Más vale tarde que nunca. Mira, ella tomó una decisión personal, en base a intereses personales, no políticos. Y yo se la respeto, hay gente que la política la funciona en razón de sus intereses personales. Hay otro que hacemos en razón del interés del país. Entonces nosotros, ella dio su salto al vacío que le vaya bien. Hombre, tenemos el tema hasta ahí y cerremos con... Vamos realizando metas. Don Luis Eduardo, cerremos con lo siguiente. Poca asistencia hasta este momento, parece que el carro está en primera todavía. Una invitación a la gente para que vaya a votar. Bueno, yo lo que te quiero es reiterar es lo siguiente. La gente está saliendo a votar. Tuve una escuela, fueron 20, han ido 20, es otro asunto. Hay 1.628 candidatos. Esos 1.628 candidatos van a mover entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde todos los votos que puedan mover para sus candidaturas. Ya no para nadie, para la suya. Si con 4 candidatos presidenciales nosotros sacamos 62 mil votos con mil y tanto de candidatos, particularmente la mayoría de representantes corriendo que son los que realmente mueven los votos, estoy seguro que vamos a estar por arriba de los 90 mil votos. Usted verá esa afluencia de votantes el día de hoy a través de Voto24. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado, don Luis Eduardo. Yo en San Miguelito recuerda que hay 4 candidatos diputados, no puedo decir, no, yo no puedo pedir 4 candidatos. Se lo va a recordar. Se lo va a recordar. 4 candidatos diputados y no se va a escoger candidatos alcalde porque está reservado y se van a escoger 8 representantes de corregimiento. Es un taquito. ¿Tú sabes? Suerte, Camacho. Es información. Suerte, Camacho. Gracias, Luis Eduardo. Seguimos con el análisis. Acuérdate del peso electoral de San Miguelito. Tengo que motivar a la gente que se va a votar. Seguimos con el análisis y poniendo en perspectiva lo que está pasando el día de hoy y por qué no lo que pasó el día de ayer porque hubo impacto de esa oleada de los votos de la bancada RM impactaron en la costa de los independientes. ¿Te puedo hacer un comentario final? Yo no entiendo el presidente Cortizo ni al candidato de gobierno. Si yo fuera este gobierno y fuera el presidente de lo que yo menos hablara de pandemia y él, tanto el presidente como el candidato muestran su logro como la pandemia cuando la pandemia es un desastre para el gobierno y para el país. Se suma un invitado de Moca y también tenemos a los independientes porque seguimos analizando no solo lo que ocurre hoy sino los mensajes de lo que pasó el día de ayer don Hermel Cuán y don Luis Eduardo Quiroz. Hermel Rodríguez Cuán. Hermel Rodríguez Cuán. Hermel. ¿Cómo va a dejar Rodríguez por fuera? Ah, Hermel Rodríguez. Rodríguez y Rodríguez. Así es. No lo voy a dejar entre Rodríguez. Así es. Me voy a amarrar acá una tabla de salvación. Dorcas de la Rosa. Tome la palabra. Oiga, sí, retomo un poquito lo que estaba diciendo porque yo creo que lo de hoy es importante pero retomar un poco lo de ayer también. Ayer decíamos un poco en resumen, bueno, es que todos vuelven. La señora Rojona parece que vuelve en su momento y a lo mejor no era el tema de ayer el señor Tito Rodríguez parece que también volvía. El señor Crispiano Adames también regresaba. Vimos un discurso muy distinto al del año anterior, un discurso muy combativo hace un año. Ayer vimos un discurso bastante apegado a una lectura, a mirar ahí mucho. El papelito, esto traía definitivamente mucho que decir. Pero hablábamos también sobre el presidente de la Asamblea y antes de arrancar decía Eduardo, bueno, me interesó lo que dijo el presidente sobre la descentralización. Un silencio absoluto. Sí, ¿por qué? No habló del tema. Yo pensé que estaba escuchando y luego yo digo, bueno, no sé el presidente pero a mí me interesó lo que dijo el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, sobre la descentralización. Otro minuto de silencio. Nada. Es decir, estos temas que son importantes y relevantes en nuestro país no fueron abordados en este caso ni por el presidente ni tampoco por el nuevo presidente o flamante presidente de la Asamblea. El expresidente Ricardo Martinelli haciendo uso del voto y también opinando sobre lo que pasó ayer. Tiene una visión muy particular. Yo no sé qué sabor de boca le dejan a los invitados el día de hoy la explicación que él da de la decisión tomada por los diputados de su bancada, de la bancada de R.M. Para mí, y buenos días a todos, para mí es una oportunidad más de ver que el discurso del presidente no tiene una sola frase importante que decir. Ayer dice, en Panamá no hay nadie por encima de la ley. Señores, este personaje que hoy vemos votando y que el 4 de junio también estaba votando cuando fue convocado por el órgano judicial a concurrir como imputado no se presentó. Entonces, sí hay gente que está por encima de la ley en Panamá. ¿Cuál es la realidad que tenemos? La realidad que tenemos es de que hay una burla constante a las instituciones y al sistema de justicia. Y esa es la realidad. Yo lo he dicho tantas veces como tenga que decirlo. En un país serio donde las instituciones funcionaran, Ricardo Martinelli no sería candidato ni a presidente ni a nada. Sin embargo, vivimos como una realidad paralela en la que podemos ver este tipo de cosas. El multiverso político en el que nos encontramos. ¿Cómo lo vemos acá? Yo creo que esto, bueno, hablando un poco más a nivel personal porque dentro de Moca hablamos de Moca y del país. Pero, no, este señor no es... Moca no habla por su boca, es lo que me trata de decir. Eso, así es, y con rima y todo. No hay problema. Este tema del señor Martinelli la verdad es que no es un tema central para nosotros. Nosotros estamos preocupados por temas más importantes del país. El tema salud, el tema educación, transporte. Pero yo creo que analizándolo, lo que pasó el día de ayer, simplemente lo que revela es ese divorcio que hay del discurso del supuesto líder del partido y de sus bancadas. Porque él profesa algo y simplemente los intereses legislativos son completamente diferentes o ajenos a lo que el líder del partido pueda dictar. Entonces, simplemente, en buen panameño, los diputados están haciendo lo que les da la gana. Ellos llegan y de acuerdo a sus intereses, este es el último año, muchos de ellos están claros de que es su último año como diputados, no van a ser reelectos y ellos están viendo el año del Hidalgo que dicen. No es que le dieron libertad, es que ellos son libres. Ellos son libres, siempre han sido libres y responden meramente a sus intereses. Ahí no hay interés de país, ahí no hay interés de un líder de un partido, ahí hay intereses personales porque se está acabando la... Pero volvamos entonces al discurso. Ayer Dorcas había puesto sobre la mesa lo que no se había dicho. Exacto, y parte de lo que no se había dicho era el tema de la descentralización. Ahora, ¿cómo lo podemos observar? Porque ayer veíamos varias cosas. Uno, eso, el presidente no lo hablaba. Digo, el presidente creo que en el día de ayer comunicó, era un discurso un poco diferente, ¿no? Y decía el señor Camacho antes de irse de aquí, el tema de la pandemia, ¿por qué se utilizaba el tema de la pandemia? ¿Cómo lo vio usted, por ejemplo, en lo profundo, la profundidad del contenido del discurso? Yo he encontrado discursos de Cortizo muy distanciados de la realidad, pero creo que el más divorciado de la realidad es el del día de ayer. Mencionar en un discurso de 12 páginas 13 veces la palabra pandemia revela una desconexión total con la realidad. La pandemia ya pasó y lo que tenemos que enfrentar es la realidad del país, decirle que el país está creciendo al 10%, que el país ha tenido la administración en la que más inversión social se ha tenido, pero al mismo tiempo es el país que ha tenido la protesta, es el gobierno que ha tenido la protesta social más profunda y grave de los últimos 30 años de la historia democrática panameña, es una desconexión total. No puedes hablar de una inversión social multimillonaria y al mismo tiempo no decirle al país que hace exactamente un año, en julio del año pasado, tuvimos unas protestas durante un mes que estuvo el país paralizado, que no ha hecho la autopsia sobre eso, que en esa inversión social seguramente incluye los 2.500 millones de dólares de subsidios y regaladeras de la administración Cortizo Carrizo, que en la inversión social seguramente incluye la descentralización paralela, que no ha sido otra cosa que la robadera a nivel de juntas comunales y consejos municipales. Entonces hay una distorsión total de la realidad y lo peor es tener la idea o pensar que te puedes parar en ese podio y hablarle así al país y que el país no se va a dar cuenta. Oye, pero ahora que usted está hablando de paralela, paralelo a lo que estaba pasando en la asamblea, escuchábamos también al Contralor General de la República hablar de un tema bien interesante, es decir, aquí la auditoría per se no le estaba hablando, pero sí de una revisión con todas esas personas que habían recibido dinero de la descentralización, ¿cuál cree usted que fue el mensaje que estaba mandando el Contralor? Para mí el mensaje del Contralor es un poco difícil de entender porque intenta como darle la vuelta a la instrucción que ha recibido por parte de la fiscal de cuentas de iniciar un proceso de auditoría que fue lo que solicitamos un grupo de independientes incluso también del partido Moca en el que unidos en función de defender los intereses de los panameños le pedimos a la fiscalía de cuentas que solicitara esa auditoría, eso se pidió, entonces pareciera como que es un poco darle la vuelta a lo que se está solicitando por otro lado la legitimidad de los fondos no la da el Contralor la legitimidad de los fondos la da el Ministerio de Economía y Finanza quien tiene que asegurarse que toda transferencia de fondos que se haga sea una transferencia que esté apegada a la ley por eso yo le he solicitado al Ministro Alexander que suspenda todas las transferencias de fondos del programa de descentralización conocido como descentralización paralela o sea la que está al margen de la ley hasta que se establezca la legitimidad porque si no se establece la legalidad de esas transferencias de fondos en el MEF en las juntas comunales en los consejos municipales y todo el que haya firmado esa chequera de cuentas corrientes que tienen con esos fondos van a terminar en el Ministerio Público ahora pero hay un detalle en base a lo que plantea Dorcas y lo que están hablando acerca del discurso del presidente es cierto que el presidente no habló de la descentralización pero el Contralor sí o sea como usted evalúa ese mensaje que envía el Contralor paralelo al momento que se estaba discutiendo y buscando los votos por un nuevo candidato presidencial en la Asamblea bueno yo quisiera evaluarlo de manera optimista y pensar que la Contraloría va a jugar su rol y que va a exigir que esos informes se remitan recuerda el comunicado lo que dice es que estamos pidiéndoles que nos manden los informes de los que están utilizando pero no está hablando de la legalidad de la transferencia la legalidad de las transferencias no la establece la Contraloría reitero la legalidad la debe verificar el Ministerio de Economía y Finanzas que es quien hace la transferencia en la Junta Comunal abren una cuenta corriente a nombre de la Junta Comunal el MEF de la cuenta única del Tesoro saca fondos y los deposita en las cuentas corrientes de las juntas comunales de los representantes y de los alcaldes que la utilizan como si fuera su cuenta corriente personal con la firma de dos ciudadanos en cheques hechos a mano reparten esos fondos la legalidad de eso es lo que se está cuestionando la legalidad de eso luego vendrá la fiscalización de cómo esos fondos se han utilizado lo que usted me está diciendo es que el trabajo que va a desarrollar Contraloría ya sabemos el resultado de antemano ¿cuál será? espero que no porque no puede ser que estemos también en la vida paralela ¿no? no, es que mire el memorándum que manda la Contraloría a las juntas comunales las guías establece con detalle con quién debe hablar cada uno de los representantes de corregimiento le pone el nombre le pone el número y le pone la extensión donde debe localizar a ese funcionario para hablar de esa rendición de cuentas y esa rendición de cuentas repito es un proceso al margen de la legalidad de la transferencia de fondos es bien importante que es lo más importante al final que es lo que le da pie al tema de la descentralización paralela porque hay que diferenciar hay fondos de la descentralización apagados por la ley y hay fondos adicionales que son los que se están cuestionando y quiero destacar algo porque pareciera como que me lo salté está el MEF que tiene su responsabilidad en la transferencia de esos fondos y no se hizo de manera legal y están las juntas comunales pero en el medio está la todopoderosa comisión de presupuesto y ayer el diputado Vázquez Juan Diego Vázquez una vez más le dijo al país lo que ya lo había planteado que la forma en la que está procediendo esa comisión es también yo quiero que profundicemos en ese tema porque el MEF sobre este tema sí ha hablado y dijo que ellos accedieron a conceder estos fondos por presiones de los diputados y ayer cuando hablaba con el diputado Pineda a propósito por la diferencia con el diputado Vázquez él decía que de estos los que respondían eran no los digamos los caciques de los diferentes circuitos políticos que son los diputados sino los representantes de los regimientos la carga está en ellos así que y ahí no es la que están pidiendo la rendición de cuentas así que con todos esos elementos regresamos en segundos para ponerlos en perspectiva porque si mal no me acuerdo los que quedaron subiendo y bajando de caleras fueron los representantes allá en el año 2014 se lo dejo solamente como referencia revelador lo que dijo el presidente Martinelli uno no ve no ve una alianza de los CD con o sea su bancada RM con el gobierno actual yo no sé lo que no está viendo porque ayer votaron por el PRD eso es lo que no ve lo que sí ve es a Yanivel ganando por eso lo digo lo que ve y lo que no ve tampoco entiendo eso porque aquí el señor Camacho dijo que la encuesta que hizo RM dentro de CD revelaba que el 40% del CD estaba con Ricardo Martinelli si eso es así entonces el 40% es de Yanivel Ábrego el 60% es de Romulo Rux de lo que no ve y no ve don Ricardo a ver bien obviamente está hablando de la perspectiva de alguien que aspira a tener la capacidad de atraer votantes y lógicamente sus expresiones giran en torno a esa expectativa él dice lo que quiere pero deja ver lo que realmente sabe sabe que Yanivel la tiene difícil sabe que realmente no están atraídos con contundencia a su centro de poder el grupo de diputados de cambio democrático y algo que se puso en evidencia con nuestro invitado anterior con el señor Camacho es que esa tendencia que apunta a la responsabilidad de los representantes de corregimiento tiene que ver con los diputados ¿por qué tiene que ver con los diputados? por lo que dijo el señor Camacho ahora la usanza es negociar los acuerdos de alianza cuando el diputado dice pero es que quiero tantos representantes es decir traer a los representantes como elemento de los acuerdos para la diputación te indica la relación de intimidad que hay entre una y otra candidatura es que ese es un hecho político conocido a nivel nacional los caciques en los circuitos son los diputados pero van llevando en comparsa a los representantes y lo negocian por eso me llama la atención disculpe para darle la palabra por eso me llama la atención que cuando hablamos del tema descentralización enseguida los diputados escurren y dicen no eso no es conmigo es con el representante pero todos sabemos lo sabemos porque lo sabemos que el que está al frente manejando todo es el diputado el que maneja los hilos del poder pero es que lo sabemos porque lo explicó claramente el señor Camacho y ahora lo acaba de ratificar el señor Martinelli cuando dijo que quería la señora Arjona que le tiró y dijo que el vestido de alcaldesa le quedaba grande pero quiero ver su punto de vista la lectura es exactamente esa lo que está en juego son las nuevas partidas circuitales ¿cuáles son las partidas circuitales? la descentralización que se hace a través de las juntas comunales y los alcaldes pero detrás de esos representantes y de esos alcaldes siempre hay un diputado allá atrás que es el que articula ¿por qué? porque tienen el poder desde la superpoderosa comisión de presupuesto donde Benicio y su combo administran los fondos como le da la gana y tienen por otro lado la presión que le tienen al ejecutivo donde todos los temas importantes pasan por esa comisión el que firma el cheque es el representante de corregimiento no es el diputado es el representante es la misma historia de 2014 pero el diputado es el que arrastra al representante claro bueno por eso la práctica perniciosa esa de que muchos de ellos corren también para representantes para asegurar el puesto dejan a sus suplentes se van para la asamblea donde votan en la comisión de presupuestos se transfieren los fondos de la junta comunal y firman los cheques por eso le hacía la referencia histórica quienes quedaron subiendo y bajando escaleras con la figura más parecida a lo que vemos ahora que fue en el 2014 los representantes no fueron los diputados si transpolamos un hecho al otro a que conclusión podemos llegar para mi la conclusión es que esto se va a investigar no que para la menor duda que en algún momento esto se va a investigar a fondo porque ha sido una transferencia ilegítima y eso tiene consecuencias y toda esa gente va a terminar ya lo digo juntas comunales consejos municipales diputados comisión de presupuestos ministerio de economía y finanza autoridad nacional de descentralización toda esa gente va a tener que pasar a ir a dar explicaciones y contraloría yo si pienso que hay una figura que ha pasado por este y muchos escándalos durante el periodo cortizo carrizo ha pasado agachado de muchas cosas y hace este como este gran anuncio como el que hizo ayer pero ha faltado ha faltado ese escarnio público ha faltado ese cuestionamiento a la figura del contralor el contralor aparte de la de la comisión de presupuestos el contralor es el responsable pero el contralor está pidiendo una rendición de cuentas ese es el anuncio de ayer exacto correcto pero ha pasado una serie de escándalos en la que él simplemente al final sale con el gran anuncio y les digo la verdad tengo cero confianza de que en este periodo en este año que quede salga algún resultado satisfactorio para la población con este tema esto es como yo ver sobre mojado pero yo quisiera que definiéramos muy bien ese llamado de atención que hizo contraloría el día de ayer la lectura política de ese llamado de atención es espero que estén usando bien los fondos o hay algo más dentro de los silencios del ejecutivo el silencio del legislativo incluso viendo a un viceministro diciendo eso es con los representantes los diputados dentro de todo eso de verdad ese llamado que lectura le debemos dar o que lectura le tienen ustedes yo pienso que al final es como dicen la soga se revienta por el lado más delgado aquí hay un entramado que viene desde la cabeza hasta los pies pero lo que lo van a pagar son los pies y son los representantes así que con ese llamado que le hicieron ayer yo pienso que le están dando un ultimátum y le están poniendo la soga al cuello a los representantes de corregimiento para mí toda decisión importante del gobierno y de cualquier institución de poder en este momento guarda relación directa con la reelección del vicepresidente Carrizo y ese mensaje guarda relación con mantener el control político que en este momento está como la realidad política que tú no sabes o sea los diputados de un partido votan con el otro el presidente del partido dice por la mañana una cosa el de oposición los diputados votan por la tarde de otra manera los representantes están viendo en qué palos está poniendo la rienda corta también entonces claro mira lo que dice Hermel y coincide también aquí con lo que dice Eduardo o sea al final ese mensaje del contralor es un mensaje directo a los representantes de corregimiento que recibieron la plata cuidado le estoy diciendo miren lo que dice la contraloría le estoy diciendo con quién deben hablar está en el memorándum deben hablar con fulanito y con menganito para que pongan las cosas en orden porque los estamos vigilando sabemos a quién le dieron la plata y la rienda corta de este es el papel que tienen que jugar en esta sinfonía del instrumento que ustedes tocan pero yo sin querer ver el futuro interesante y un poco quisiera ser en ese sentido un poco optimista yo pienso que esto le va a tocar a un próximo gobierno investigarlo y llegar a su fin esta de la descentralización paralela al final va a encontrar o la contraloría se va a encargar de justificar dentro de la ley de descentralización la justificación apropiada por la que pasaron esos fondos y al final va a quedar como un pendiente de reforma a la ley para que no vuelva a pasar pero lo que acaban de entregar eso es lo que le decía al señor Quirós hace un rato es decir estaríamos viendo de antemano ya el resultado de lo que está pidiendo es decir sabe que todo está legal todo está bien todo está fair aquí libre de polvo y baja todo el mundo fíjate Hugo que yo no lo veo así si te alineas si no te alineas ahí está la parte de la rienda corta fíjate que por eso yo no lo veo así yo tenía ayer mucho interés en ver las fechas porque me llamó la atención es más utilicé la figura de la boda en medio de una boda tú sacas una nota luctuosa entonces 14 de junio buscó que estaba pasando el 14 de junio el contexto entonces que ocurrió ayer ayer se cumple algo que no fue sorpresivo en realidad la contraloría venía desde hace meses trabajando esto desde hace tiempo 14 de junio no tanto como meses porque era ese era el memorándum ese era el memorándum las guías las guías son del 2020 aquí lo que cuesta producir son las guías y fíjate lo que dice la nota del contralor las guías fueron validadas ¿qué significa validar en estadística? se necesita verificar y corregir es decir la contraloría se tomó el trabajo de entregar unos instrumentos que tenía que estaba revisando y lo anuncia ese día esto significa señores que aquí hay pautas muy claras que se van a dar y además ¿qué lo revela? que puso en pantalla también el calendario hay un calendario de entrega hay un calendario de contestación entonces yo sí creo que hay una lupa sobre los señores representantes y los señores diputados porque no es que puedes regresarlo lleno cuando quieran no, no, no hay un calendario y tú no pones un calendario para que la cosa quede suelta oye y no olvidemos que en todo este diagrama que usted ha dibujado nos faltó un detalle y es que la ley se modificó para que en vez de usar el dinero en obras nada más usted lo pudiera usar en funcionamiento que es donde va entonces ahora la lupa ¿en qué se está usando la plata? ¿por eso se ve la obra? sobre la legalidad de eso por eso regreso a mi petición al ministro de economía y finanza de la suspensión de toda transferencia de fondos porque hay unos que están amparados de toda o de la adicional de toda que no esté amparada por la ley de descentralización porque eso es lo interesante o sea hay unos fondos que están previstos en la ley modifican el decreto en septiembre del 2020 en septiembre del 2020 cuando todos estábamos encerrados en medio de la pandemia ellos estaban modificando y sacando la secretaría del ministerio de la presidencia y creando una autoridad nacional de descentralización nombrando a un señor que era alcalde en David no recuerdo su apellido Vigil exactamente que después termina saliendo de una manera que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó porque aquí se van y no rinden cuentas aquí el servicio público en este país servicio público igual rendición de cuentas no existe y desaparece del espectro nacional pero él va a tener que rendir cuentas también de cómo se administraron esos fondos porque ahí empezó la fiesta y después el otro aspecto es cuando todo eso pasa por la comisión de presupuestos se hizo o no se hizo de manera legal lo más seguro es que no ayer el diputado Juan Diego Vázquez le informa al país que hay actas que ni siquiera pasan por sus manos como miembro de la comisión que no se las entregan que no estaban en el orden del día que usted fue legislador descubrir si no estaba en el orden del día como se discutió pero que esperas tú de una comisión que cuando llegan deciden si es la puerta cerrada o es abierta y el reglamento interno dice que es publicado ahora Pineda dice todo lo contrario a propósito Pineda usualmente no tiene idea de lo que dice pero aquí aquí un auditor de Contraloría me está diciendo yo creo que es cierto porque yo sí recuerdo que este gobierno publicó las transferencias de las juntas comunales que se habían hecho en el gobierno anterior dice que también están buscando si no hubo en el gobierno pasado transferencias de descentralización paralela si eso pasó y este gobierno las publica estamos entrando en otra liga hay que tener cuidado con eso pero no había esas guías de manera que aún no se tiene vamos a tener que pedirle a la Contraloría si también esa información que me está llegando es cierta porque este auditor lo que me dice es que sí se está realizando un análisis de lo que se entregó en el periodo anterior para hacer una comparación de peras con peras y no peras con manzanas no pero de todo modo sería peras con manzanas porque las guías datan del 2020 a estas alturas a estas alturas lo que significaría una investigación de ese tipo es ponerle una espada de Damocles a un sector político específico claro porque el tema aquí es la modificación que hicieron al decreto en septiembre de 2020 cuando crean la Autoridad Nacional de Descentralización y ahí es donde tú empiezas a ver que esas transferencias sean de manera legal la guía que nosotros mostramos ayer tiene fecha abril 2023 abril 2023 exactamente abril 2023 esa es la fecha es la guía básica para la rendición de cuentas para el uso y manejo de fondos así es esa es la que le mandaron a los representantes y que dice va a acompañar el memorándum pero esa es la fecha de la publicación del documento todo lo que tú haces antes de publicar el documento te indica que esto no es un tiro al aire esto está muy bien pensado trabajado porque antes de publicarlo tú creas tú pruebas y lo sacas muy bien pensado cuidando los fondos públicos o cuidándose las espaldas cuidándolo todo todo lo que tienen que considerar como cuidar yo tendría que leer las víctimas para estar seguro yo diría que ambas cosas y yo diría que todo está en función de la reelección del vicepresidente porque lo que dice Eduardo no no de acuerdo de acuerdo Eduardo lo que dice Eduardo lo que dice Eduardo es lo que pesa aquí el punto está en que si al final hay gente que tiene que subir y bajar a escalera acá ven acá señor aquí está registrado esto fue lo que usted recibió esto fue lo que entregó y esto fue lo que nosotros hemos recibido de parte de usted y tenemos que aceptar como bueno malo o regular porque esas guías van a ser sometidas al criterio de la contraloría de acuerdo a parámetros objetivos yo no las conozco desafortunadamente no puedo saber usted no maneja ese tema ese tema para citar a alguien pero en el fin en el término de todo lo visto lo que dice Eduardo lo que pesa cuando la gente tenga que responder a cosas el riesgo de que suba o baja escalera va a estar en función de lo que puso allí y quien firmó el cheque y quien firma los cheques y quien le da legalidad al que firma los cheques la contraloría se repite la historia recordemos solo cambian los actores yo no sé yo sigo viendo en las imágenes que nos llegan a esta hora por lo menos aunque las votaciones son hasta las 4 de la tarde que van ese carro va en primera todavía no ha metido la segunda y quiero poner sobre la mesa los vaticinios que usted siempre ha hecho y lo que significan porque usted ha dicho menos de tanto es un fracaso están obligados a X cantidad yo quiero que con esa misma claridad como estamos haciendo con cada partido lo haga con el caso de RM gracias Hugo bien en este caso nuevamente el señor Martinelli está obligado a demostrar una participación de 50% como mínimo es el mínimo ¿por qué es el mínimo? porque él es un candidato sui generis y fíjense como se ha hablado aquí y como habla él puede haber muchas elecciones puede haber todas las elecciones que tú quieras en RM pero RM 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 es un partido político sí pero funciona como una empresa política tiene un jefe un jefe que la gerencia y que dice tú sí tú no y este candidato el que la gerencia tiene una serie de condicionamientos que solo le pertenecen a él él no es un candidato común y corriente él es un candidato bajo el escrutinio sometido a juicios es un candidato sobre el cual se opina internacionalmente él es un candidato sometido a una presión especial por lo tanto a él le urge en términos sociopolíticos demostrar cuál es su base de apoyo real su poder de convocatoria más allá o digamos que las encuestas pasen a ser encuestas de carne y hueso para recordar lo que en su momento puso de convocatoria y él tiene que demostrar eso con un 50% mínimo por todas las excusas que se busquen que es la tradición que lo otro que lo usual no lo dijo claramente Ortega y Gasset el señor Martinelli es él y su circunstancia y su circunstancia exige un triunfo contundente además lo dijo el señor Camacho aquí ellos son emisores de encuestas si él no refleja lo que sus encuestas dicen entran en crisis sus encuestas y entran en crisis el mismo de ser menos de 50% menos de 50% es un fracaso ya eso iba de ser menos de 50% menos de 50% es un fracaso porque su encuesta lo dice exacto estamos hablando de números hay que recordar a la audiencia también que esta fiesta de hoy nos cuesta a todos los panameños 1.4 millones de dólares o sea y la la elección del 4 de junio de Martinelli donde participó el 25% de los miembros nos costó 1.3 millones de dólares o sea ya vamos por 3 millones de dólares del bolsillo de los panameños para pagarle estas elecciones donde tienen unas participaciones a veces hasta ridículas el costo por mil es bastante alto realmente por el voto cada voto y 3 millones de dólares la del PRD y después sigue la fiesta porque el sistema y la partidocracia está hecha para que los ciudadanos subvencionemos eso si no hay 50% en esta como no hubo 50% en la anterior no le fue bien yo creo que los votos blancos de la primaria del PRD fueron más que los votos que se acuerdan oye ahora que dice coherencia política alguien dijo aquí no recuerdo uno de los dos que esto se tendría que investigar cuando pase este gobierno pero a propósito de coherencia política si viene un gobierno voy a poner el de su ex partido el partido parameñista los parameñistas han recibido habría coherencia entre que ellos recibiendo vayan a investigar lo que está pasando ahora no no solamente eso el diputado Juan Diego Baje cuando mostró las actas los parameñistas habían firmado un seguro de ejemplo nada más todos habían firmado en ese debate que fue por correspondencia todos firmaron porque lo he dicho en muchas ocasiones en este país no hay oposición tiene a los presidentes del partido de oposición diciendo una cosa por la mañana en un noticiero de televisión y por la tarde los diputados votan con el gobierno entonces no hay partido de oposición o se abstienen como hizo el panameñismo en estas ocasiones bueno abstenerse porque abstenerse era jugar a favor del PRB claro entonces ahí está la demostración y van a la comisión de presupuesto y votan con el gobierno constantemente entonces no hay oposición por eso es que este país necesita que los independientes obtengan la firma suficiente para poder ser parte ahí debo intervenir porque yo sí soy miembro de un movimiento que se convirtió en partido político precisamente por esas por esas desventajas del sistema político hacia los independientes que les reconozco su esfuerzo mil por ciento de lo que están haciendo es un trabajo muy difícil pero nosotros como movimiento que se convirtió en partido político sí debo decir que hemos hecho señalamientos firmes en el tema de la descentralización acciones que le hicimos en conjunto con los representantes del bloque independiente y que el país tenga la garantía de que un gobierno del movimiento otro camino esto sí se va a investigar como debe ser no los resultados esperados que sabemos que se van a salir con subterfugios y con excusas legales para justificar de que todo ese dinero sí fue legal y que bueno queda pendiente es una reforma a la ley para que no vuelva a pasar pero ya el dinero ¿por qué le está costando tanto a Moca tener zonas de intersección zonas de comunidad de acuerdo zonas de convivencia política con personas que corren por la libre postulación ¿por qué ese esfuerzo esa especie de asma política? yo creo que es parte de la naturaleza del mismo movimiento a Moca nada le ha sido fácil a Ricardo Lombana nada le ha sido fácil todo ha sido un proceso de ensayo y error y de adaptación primero para ser candidato independiente segundo para armar el partido tercero nosotros si les hablar aquí de las condiciones en las que nosotros estamos desarrollando el partido es en total desventaja yo soy precandidato en Arrayán y no tengo ese periodo pre electoral para promocionar porque no tengo esos 60 días que tuvieron los partidos políticos que tuvieron los independientes nosotros como Moca especialmente no tuvimos ese espacio ¿qué hace la diferencia? ¿ser un partido nuevo? ¿ser un partido nuevo? ¿no tener acceso a financiamiento? ¿cómo funciona esto? ser un partido nuevo la falta de recursos que es una de las razones la gente dice no pero en Moca están poniendo los candidatos de a dedo no se están poniendo a dedo hoy es el directorio de Moca del cual hablaremos en un rato pero se está haciendo de esta manera por los costos que el licenciado Quiroz acaba de ¿cómo funciona el directorio para tener bien claro? porque por lo general los directorios ya uno sabe de antemano todo lo que va a pasar por eso se habla de a dedo ok en este directorio participa el comité político la junta directiva del partido y el presidente y el secretario de cada una de las provincias a nivel nacional son 60 personas que han hecho un trabajo desde abril de selección de entrevistas de precalificación nosotros como candidatos tenemos que pasar un escrutinio exhaustivo en tanto en temas personales como en temas políticos en nuestra trayectoria el otro día alguien se quejó porque nos pedían récord policivo digo los que no tenemos nada que ver no tengo ningún problema yo emito mi récord policivo y lo entrego pero es una manera de decirle a la población el movimiento otro camino está haciendo las cosas diferentes y en este tema específico de descentralización les vuelvo y les repito tengan la plena seguridad que esto va a haber un ministerio público que lo va a investigar un contralor que no se va a encargar de tirarle la pelota al contralor anterior sino de hacer una investigación clara y contundente para la población vuelvo al tema son entonces 60 personas a ese 50% de la oferta electoral se está dando hoy en un hotel en un centro de convenciones en la localidad y es donde se va a elegir el 50% de la oferta electoral de Moca porque el otro 50% está reservado es precisamente la pregunta que me hizo el doctor que es estamos dejando ese espacio ustedes saben claro pero ese espacio se está cerrando porque esta semana casualmente nosotros entrevistamos a Juan Diego Vázquez correcto y le preguntamos específicamente acerca de esa oferta pública que le hizo el señor Ricardo Lombana y él dijo gracias pero no gracias esa es la verdad y Movin que es el otro gran movimiento independiente sacó un comunicado realmente muy fuerte cuando hablaba de que expresa mucha preocupación la narrativa del señor Ricardo Lombana que dice que nuestro movimiento tendrá que tomar una decisión entre estar con los mismos de siempre o con la única alternativa así que los dos grandes movimientos de la libre postulación no necesariamente es que están como muy a favor del movimiento otro camino yo pienso que la diversidad de ideas y las personas que somos opositores al gobierno porque creemos en un proyecto de país siempre va a haber este tipo de discusión ustedes saben cuando las alianzas se dan entre partidos lastimosamente lo último que está en esa lista es los intereses del país está que el ministerio me vas a dar quiero mantener la lotería quiero que me deje el IFARU para reelegirme quiero que me deje esto para eso no es lo que se está hablando de Moca se está hablando de planes programáticos incluso se está hablando de ideologías dentro de la discusión de los independientes se está hablando de temas de derechos civiles se está hablando de temas de justicia esto no es fácil de llegar a consensos pero yo estoy seguro que no se va a volver a cometer el error del 2019 cuando un bloque de los independientes hubiese podido aún lograr mejores resultados incluso de los sorpresivos que logró Ricardo Lombana no se va a volver a repetir pero no necesariamente no necesariamente estar con el movimiento otro camino es no estar con lo mismo de siempre o sea yo creo que allí es donde viene la diferencia porque se han cerrado a decir si no estás conmigo estás con lo mismo de siempre esa es la narrativa realmente que ustedes están llevando es que no no es la narrativa yo creo que existe un país demasiado polarizado en todos los temas o sea si yo estoy de acuerdo con algo soy enemigo tuyo porque tú no estás de acuerdo con eso así está pasando en temas de derechos civiles está pasando en el tema de la minería la escala de grises no existe aquí o sea no puedes pensar te respeto lo que piensas pero mi posición es esta simplemente tú no piensas como yo eres mi enemigo no es lo que está en Moca hay personas que piensan diametralmente diferente a mí se los puedo garantizar y tengo ejemplos lo que sí les advierto es que en Panamá no hay segundas vueltas y como no hay segundas vueltas si al término de muy pocas semanas no hay una comunidad de coincidencias entre Moca y los candidatos por la libre postulación más vistoso del país al igual que lo que está ocurriendo con RM hoy día esta será la certificación de un fracaso antes de las elecciones no habría que esperar las elecciones para saber qué es lo que va a salir mal dos cosas interesantes en ese sentido este es un viaje al Titanic así es dos cosas importantes en esa afirmación que acaba de decir el tema de segunda vuelta es impostergable en este país nosotros no podemos seguir teniendo presidentes de 30% y de 25% eso es un tema que debemos abordar en la siguiente asamblea y lo debemos discutir en este momento no hay así que en este momento no hay eso no forma parte de la realidad política en este momento las reglas del juego son las que están a no haber segunda vuelta eso es lo que permite diagnosticar tempranamente el futuro próximo es correcto ese tema es un tema pendiente para el país y el tema este de alianzas las conversaciones se están haciendo constantemente no hemos parado de eso y lo que dijo Juan Diego Vázquez gracias pero no gracias no estoy tan seguro yo sé que él está viendo aquí una oportunidad el movimiento vamos no tiene figura presidencial pero fue por una decisión fue una decisión que desde el principio ellos tomaron pero quiero volver a esa alianza que Moca y otros grupos independientes están tratando pero de pronto vemos un mensaje de yo no yo tampoco es como el también usted que está formando parte de esos encuentros de esas reuniones yo lo veo un poco distinto y esto es importante de subrayarlo hay un reto enorme para todo el bloque o sector independiente de construir una propuesta ojalá unificada que envíe al país un mensaje que tiene como enorme valor el que sea en contra de este sistema partidocrático que le ha fallado al país estos partidos tradicionales le han fallado al país consistentemente muchos incluso lo hemos visto desde adentro y por eso nos hemos parado y nos hemos ido porque decimos aquí no hay una opción real de transformación del nivel de la transformación que el país necesita del proyecto país que el país necesita en esa ruta hay que construir un acuerdo pero no es desde una visión hegemónica no es desde yo soy los buenos y el resto se tiene que sumar no eso está en la mesa en este momento el que no es conmigo es contra mí bueno un poco lo que planteaba Atenógenes cuando leía el comunicado de Movin y un poco lo que uno escucha en la calle por eso es que creo que el gran reto es sentarse en la mesa y demostrar que se puede hacer de una manera distinta como los partidos tradicionales lo han venido haciendo o sea poner los temas del país por delante y por supuesto a eso sobreponerle y ahí viene la respuesta a tu pregunta el calendario electoral hay una realidad el 30 de julio es el 30 de julio el 30 de septiembre es el 30 de septiembre y el 31 de octubre es el 31 de octubre así es al final usted se mantiene en sus cifras total están obligados están obligados así como en la presidencial estamos obligados a llegar a la mitad las circunstancias de RM los obliga a llegar a la mitad los obliga a llegar a la mitad poner la barda baja te da la comodidad de después tener la excusa y decir lo superé o sea si yo le pongo un objetivo muy por debajo de lo que la circunstancia me obliga puedo después dar la idea o la sensación de que fui exitoso pero eso es lo que yo eso es pertenece al reino de lo que tú quieres manejar no pertenece al reino de la realidad eso es un multiverso un escenario de un multiverso versus la realidad no y en esta época en que se siembran tantas tantas verdades a medias y tanto fake news de verdad los números tienen que hablar en ese sentido hay que hacerle al PRD que movió 62% de su membresía total tenían que demostrarlo también estaban obligados por sus circunstancias lógicamente habían invertido mucho exacto descentralización paralela pero de eso se trata al final si ellos como gobierno no lo hubieran podido hacer o sea no estaríamos hablando de otra cosa en este momento entonces claro inviertes desde la tinta de las listas en adelante me refiero a toda la inversión no solo a descentralización enseñando a ser justo no solo a descentralización paralela yo quiero preguntar algo directo es un disparo al pecho a quemar ropa a quemar ropa usted como actor político interesado porque usted ha hecho todo el esfuerzo del mundo para hacer tener una bandera de candidato por la libre postulación hoy día siente que tiene oportunidad e interés en un partido como Moca específicamente o ve que la cosa se le ha complicado tanto a usted o a Moca no para mí el escenario está clarísimo nosotros tenemos hasta el 30 de julio para seguir buscando firmas yo soy de los que he dicho en todos los idiomas esto no se acaba hasta que se acaba así que hay opciones de que estemos en la papeleta en la medida en que los ciudadanos entiendan que debemos tener un verdadero candidato independiente por ruta de las firmas y que la firma del ciudadano es un poder enorme para poder incidir en el proceso electoral luego está la construcción de un bloque con todos los independientes eso es independientemente de si estamos o no estamos en la papeleta yo creo que es importante construir un bloque independiente que incluya también al partido Moca porque ha reflejado la intención de presentarle al país una propuesta diferente frente a los partidos y a la partidocracia y a este sistema carcomido y corrupto que tenemos entonces ese es el reto para mí eso va a estar antes o después del 30 de julio exactamente igual construir un bloque que pueda presentar esa alternativa al país pero ese bloque está más arriba del 60-70% de construirse o no bueno vimos que los independientes muchos se unieron reunieron con Moca estuvieron viendo un tema de alianza y demás pero la construcción de ese bloque que tan próximo está realmente a concretarse y un detallito adicional que una figura importante de los independientes como Ana Matilde semanas antes también aclaró que tan cerca o que tan lejos estaba y que no estuvo en esas reuniones de construcción a propósito y que es un actor importante de la realidad porque además tuvo un desempeño importante en la elección pasada como candidata presidencial creo que no puede haber exclusión tiene que ser algo que integre y que sume a todos los sectores tiene que tener muy claro que es completamente diferente a la partidocracia que no tiene que estarse planteando como bien se decía el tema de la repartidera sino distinto que el país observe que es una propuesta diferente que realmente le presenta al país una opción de poder ganar las elecciones pero de ganar las elecciones y hacerlo de manera distinta porque no se trata solo de ganar las elecciones pero concretar ¿qué porcentaje hay de cerca? porque cada quien tiene su punto de vista cada quien tiene su objetivo yo creo que el elemento de sentarnos en una mesa de distintas visiones es ya un paso importante hay muchas conversaciones yo he hablado de esto se lo he dicho a Juan Diego Vázquez se lo he dicho a Ricardo Lombana o sea debemos pasar de las conversaciones bilaterales a las conversaciones donde estemos todos en la mesa para seguir construyendo yo no te podría decir un porcentaje es una buena pregunta tendría que pensar más pero sí creo que estamos bien encaminados yo estoy optimista creo positivamente que el reto de lo que está en riesgo en la elección del 24 lo que está en riesgo si el país pierde si el país queda de nuevo en manos de los que están haciendo las cosas como lo están haciendo es demasiado riesgoso cuando usted está enfrentado a un riesgo de ese tamaño eso te obliga también a tener que tener desprendimientos y usted de no llegar a alcanzar las firmas y poder estar entre los tres que puedan ser candidatos presidenciales por la libre postulación voy a seguir creyendo ¿se ve más cerca de Moca o regresar al panameñismo? no, para nada ninguna de las dos opciones sigo creyendo en que somos la propuesta que puede darle a este país la integración de una alianza independiente potente y poderosa y donde ahí tiene que haber muchos desprendimientos y esos desprendimientos pueden venir incluso de partidos políticos yo creo realmente que tienen una oportunidad de oro de hacer una reingeniería y decirle al país queremos hacer las cosas distintas ayer en alguna medida la postulación de poder si ya no va a poder conseguir la firma por eso le preguntaba ¿qué vehículo utilizará? eso lo veremos el 30 de julio eso lo veremos todavía no la ha pensado ¿tiene opciones? la invitación a Moca queda abierta ¿tiene opciones? dice que se la están haciendo pero ¿tiene opciones? no es oportuna oiga un día de mucha actividad está mucha tela por cortar realmente en lo que vaya a ocurrir el día de hoy y también de lo que se vaya a definir en otras fechas y ahí quiero aprovechar la sabiduría experiencia de nuestro analista de don Danilo Toro porque yo no tengo memoria de un torneo electoral donde haya tantos imponderables un año antes es decir un año antes por lo general ya sabemos fulano, mengano, sultano perencejo este año hasta los que están tienen imponderables encima incluyendo al propio Ricardo Martín así es la historia electoral de Panamá en el último no es de ahora es medio siglo de eventos electorales que tenemos que revisar para tener idea de cómo tenemos una impronta siempre ha tenido la dinámica de presentar un actor con el que hay que ir en contra en contra de eso ha sido permanente ok eso ocurrió en el 84 había que ir en contra de y fue una elección tremenda porque porque el el sector oficial presenta a un candidato que era bueno Nicolás Ardito Barleta se cuestionó mucho el triunfo pero eso no decalificaba al candidato como tal sin embargo pues quedó la mágica así el número ese que nadie olvidará nunca 1713 bien luego con la A2 civilistas versión 2 ocurrió lo mismo había que ir en contra de Carlos Duque luego viene el momento explosivo tras la presidencia de Endara se presenta una candidatura en la que el quinquenio de Endara Kalimani no había dejado una presentación plausible por mucho que en la distancia del tiempo se haya elevado la figura del presidente Endara en su momento no fue bien calificado tanto es así que el PRD solo necesitó un periodo de ausencia y 33% para regresar al poder ¿por qué? porque había muchos candidatos en condiciones de insatisfacción aquel escenario de 1994 se está repitiendo ahora lo único que con intensidades de mayor volumen hay mayor intensidad estamos ahora enfrentando un proceso político en el que la diversidad de opciones en circunstancias de inestabilidad con un con un con un gobierno que registra un desgaste real significativo ha habido muchas críticas creo que la dijo el señor Camacho esta mañana las veces que el presidente mencionó la palabra pandemia bien en el fondo lo que el presidente estuvo haciendo en su discurso ayer que a mi criterio fue el mejor de su discurso en la asamblea en el fondo lo que estuvo tratando de explicar era por qué ellos se sienten descansados desgastados del poder lógicamente nunca lo va a reconocer pero en su en la profundidad de su yo interno sabe que está desgastado lo sabe otra historia es que lo reconozca públicamente pero el desgaste se siente además es una forma indirecta de reconocerlo pero supuesto discúlpame que esté en esta condición pero eso se debe a esto aquí está la excusa a un factor que yo podía controlar mídeme de otra manera por favor exactamente Hugo así mismo es entonces esta elección se debate en un momento en el que tienes al centro de poder desgastado compitiendo con otro centro de poder porque lo nuevo de este periodo y esto es de magia esto es realmente para cierra los libros y abre uno nuevo lo nuevo es que el PRD no ha necesitado de opositores para desgastarse en muchas cosas su propia fuente de pugna de desgaste interno ha sido su entorno doméstico lo peor del PRD tú lo has escuchado de PRDistas no de la ni siquiera de Moca ni de ningún independiente entonces mientras el PRD no descubra el pleito que tiene con su espejo entonces nunca va a saber qué tiene que decir al resto del público ¿y ese escenario a quién le beneficia? por supuesto que le va a beneficiar a todos los que se le ponen en la medida en que esos que se le ponen tienen mayor o menor cuota de poder en fila aquel que se diferencie primero y ahí hay que reconocer que el primer diferenciado es el señor que hoy día está buscando los votos que se llama RM el señor Ricardo Martinelli él es el que se ha diferenciado porque esto es una selva tú te vas a perder si no tienes un referente ¿cuál es el referente? oye el árbol que está floreado el árbol más grande el árbol más con más rama pero tienes que ser diferente si no eres diferente en el escenario político no te van a percibir y Martinelli ha corrido con esa ventaja hasta este día falta ver qué va a pasar qué va a pasar hasta esta hora porque ese es uno de los grandes imponderables claro ahora bien usted hablaba de reconocer el pleito con el espejo yo siento que están negando incluso que exista el espejo por supuesto en esta etapa de negación está pero no, no, no pero se ven bonitos ellos así mismo se perciben bonitos sin espejo gracias sería peor el espejo tiene el problema es un ejercicio de mucha imaginación pero dejemos ese tema hasta allí porque creo que podemos rescatar algo que se trató de vender como la buena noticia y fue los logros económicos de la actual administración ese mensaje es importante porque incluso lo que nos trató de decir ayer incluso el vocero presidencial acá es que con los logros económicos y algo nos tradujo el presidente también es que teníamos el agua aquí en la nariz pero podemos sacar un poquito en la nariz con el tema caja de seguro social tenemos un año más de reserva del IBM gracias a que la economía ha mejorado ustedes toman esto como buena noticia es un logro con qué ojos miran esto que nos vendieron ayer mi lectura es la de un gobierno que refleja una vez más la incongruencia al atender un tema tan importante decirle al país el país creció 10% lo cual es significativo pero al mismo tiempo tener la situación económica que tenemos a niveles de desempleo a niveles de atención de los servicios básicos fundamentales pues hay una hay una incongruencia en eso usted estaba en la mitad de una idea y vamos a retomar entonces después lo que dijo el señor Romana quiero que la cierre estaba haciendo el análisis de los anuncios en el aspecto económico que había hecho el presidente ayer reflejándolo también de la bonanza o vida que por un año tendrá más adicional el IBM ahí son dos puntos uno no le puedes decir al país que está creciendo al 10% y al mismo tiempo tener los graves problemas sociales que tiene porque hay una incongruencia y segundo yo no creo que el presidente de la república sea cortizo en este momento o sea cualquiera tiene el derecho de hablarle al país sobre el tema de la seguridad social en tercera persona o sea el presidente habló del tema del grave problema de la seguridad social como si fuese un problema de allá usted es el presidente de la república usted tiene ministros sentados en la junta directiva de la caja del seguro social usted es el actor principalísimo en el diálogo de la seguridad social y él habla sobre el seguro social en tercera persona se va a resolver y con los recursos que vamos a tener podemos patear la pelota para adelante es una irresponsabilidad mayúscula eso me llamó la atención porque pone el tema de la convocatoria como una responsabilidad de otros diciendo nosotros estamos listos exacto pero hacia memoria y hacia memoria quien convocó al diálogo que está en coma desde hace ya mucho tiempo quien lo conoce entonces y tiene ministro en la junta directiva y tiene papel principal en la mesa del diálogo y porque antes y porque ahora no es la pregunta y además de eso en la campaña electoral el presidente Cortizo no solamente se comprometió dijo que a él no le faltaban pantalones para resolver el problema entonces hay una seguidilla de irresponsabilidades mayúsculas con respecto a un tema que no puede ser tratado y repito en tercera persona como si eso fuera la irresponsabilidad de otros ahora el año que dijo ayer el señor Mezquita hay un año donde todavía se presentan dijo también las condiciones para poder hablar de este tema es a lo mejor el chance que se está tomando esta administración en torno a este tema específico es el peor año posible porque es el año electoral o sea más bien refleja una vez más la irresponsabilidad mayúscula dilatar el tema de la seguridad social para llevarlo a este año es decirle al país vamos a dejar que la politiquería se meta y vaya usted entonces a buscar es que estamos ante un enfermo terminal que sabíamos que se iba a morir el otro año pero aparentemente se le ha dado un paliativo para que no se muera el próximo sino el siguiente sigue siendo un enfermo terminal eso es lo que creo que se ha perdido de vista yo no sé cómo lo observo otro camino bueno exactamente como lo has dicho simplemente lo que se ha hecho con la caja del seguro social uno agarrarla de piñata desde la época de los militares porque no es de ahora es desde la época de los militares que ha venido esa institución aguantando y lo otro es pasársela al siguiente gobierno pasársela porque es un costo político que tiene que asumir a alguien valiente con pantalones de verdad no que lo diga sino que los tenga y haga las reformas que tiene que hacer en la caja del seguro social separar el tema de servicios de salud del tema del IBM es una de las tantas cosas que tenemos que poner en la mesa pero lo tenemos que decidir todos ahí está el dinero de todos y ahí está las jubilaciones de todos nosotros yo quisiera tocar el punto de moca porque ya nos queda poco tiempo ya volvamos y quería retomar lo que preguntaba Dorcas que era el porcentaje yo no me atrevo en este momento a dar un porcentaje de avance de esa alianza pero si me atrevo a dar un porcentaje que es que nosotros estamos como partido político dejando ese mensaje claro al bloque independiente dejando casi el 50% de nuestra oferta electoral abierta a negociación bastante alta bastante alta es un mensaje claro y que difícilmente puede rebatir de que moca tiene la real intención de crear esa fuerza independiente bastante alta pero a la vez quienes están en la otra orilla y no sé cómo lo verá don Danilo porque al final se trata de un asunto de matemáticas puede aparecer alguien diciendo no es que es 50 para mí si yo además de ser el ungido yo tengo más firmas que tú como partido entonces el asunto yo no lo veo tan fácil esto de los espacios y con la característica que cada uno tiene que firmas no es inscrito y firmas no es voto eso es muy importante a eso voy las firmas son un referente importante de la potencialidad de la figura porque no hay relación entre firmas y votos al final lo que sí queda claro es que forma parte de un indicador y es las firmas equivalen a decir cuánto no eres rechazado porque el que te firma puede estar de acuerdo con que tú participes aunque no te va a dar el voto pero nadie que te rechace te va a firmar si usamos esa métrica para darle la palabra también cuenta que los adherentes no significan votos y se ha demostrado un montón de veces por supuesto por supuesto a ver acabas de tener unas primarias donde votó el 25% y tuviste una primaria que el partido de gobierno y con la utilización de todos los recursos del estado te votó el 60% entonces hablemos de que efectivamente pero te habla alguien que ha recogido 86.000 firmas una a una a pulmón sin recursos públicos en las calles pateando gastando zapatillas te puedo decir una cosa es ese tipo de firma y otra es la que está en su oficina comprando firma entonces hay firmas y hay firmas cada uno cada uno tiene ese instrumento de la negociación y por eso hablé lo segundo lo segundo que hay que decir es el reto guarda relación con el problema que se tiene así como se dice en el seguro social si tienes un problema como la seguridad social donde tenemos a nuestros jubilados y pensionados todos los días escuchando noticias se acabó el seguro social está quebrado voy a recibir imagínense la injusticia que es con esos panameños que todos los días estén pensando si le va a llegar a su chequecito ese problema hay que atenderlo de primero y no dejarlo así mismo es el tema de las posibilidades de una alianza con el bloque independiente el problema es de tal magnitud la elección del 2024 es una elección tan trascendental para Panamá que nos obliga a tener capacidad de desprendimiento altura de miras y entender que hay que poner el país por el lado hombre hemos abordado una cantidad extraordinaria de temas a lo largo de este tiempo quisiera darle la oportunidad a cada uno de que haga una breve reflexión final muy brevísima porque ya nos vamos adelante comenzamos con usted bueno poner a Panamá por delante eso no hay sin duda sería mi reflexión así es bueno yo creo que ha quedado muy claro escucharon las palabras de nuestro candidato al presidente Ricardo Lombana aquí se está discutiendo temas de país no temas de partidos aquí se está hablando de solución de problemas no de repartición de pastel está en la ciudadanía en el 2024 nuevamente tenemos la oportunidad de renovar todo esto que se está dando queremos de verdad que se resuelva el tema de descentralización y todos los escándalos para atrás y los que vienen adelante este año que falta tenemos que elegir a alguien que esté fuera de este sistema porque ese pacto de no agresión entre los partidos que hay yo no te investigo tú no me investigas y todo queda ahí va a seguir si seguimos eligiendo a los mismos de siempre ahí está el movimiento otro camino y queda la invitación para todo don danilo para que usted redonde si estamos ante la discusión filosófica más vieja de la historia la confrontación entre idealismo y realismo entre capacidad de imaginarse las cosas y entender lo que ocurre realmente y eso es lo que la comunidad política en panamá tiene dificultades para manejar quieren confundir lo que se queda lo que se desea con lo que en realidad está ocurriendo y eso es una enfermedad crónica del poder y también hay un riesgo de padecimiento en quienes no están en el poder y seguido Rodríguez siempre en cuarto poder una cosa es lo que tú pienses en Dinamarca y otra tu realidad que es la de Dinamarca y hay una epidemia aquí en Panamá y esa reflexión me hace recordar a un entrevistado suyo hace unos días que decía que el producto interno bruto ha crecido y que si nos revisamos el bolsillo ahí está yo me imaginaba un bolsillo que hay que revisar yo me imaginaba un montón de maravillas revisando ese bolsillo por eso estaba olvidando señores muchísimas gracias gracias a ustedes por la sintonía el esfuerzo de esta alianza informativa no solo de contarles lo que está pasando en cada torneo interno de partido político o de movimiento político sino también de ponerlo en perspectiva para ayudarle a tomar una decisión en lo que será el voto 24 gracias buenas tardes bendiciones o de esta alianza informativa 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 o de esta alianza informativa